En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. El día de ayer dimos inicio a una nueva serie, Manera de Vivir. ¿Cuál ha de ser mi manera de vivir? ¿Cómo he de vivir? Esa es una pregunta que solamente muy pocos se han formulado. Vamos a la palabra de Dios, a lo que nos comparte el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, en adelante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí hay algo importante, se refiere es al cómo sobre edifica. Claro, está el que sobre edifica, pero aquí me dice el cómo sobre edifica. Bueno, ¿cómo ha de ser mi manera de vivir? ¿Cómo? Tengo que tener cuidado, dice, en el cómo es que estoy sobre edificando. Pero continuemos para comprender un poco más este contexto. En 1 Corintios capítulo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, yo pongo el fundamento, dice Pablo. Bueno, no quiero decir que el fundamento sea Pablo, lo que pasa es que él comparte ese fundamento a otros. Yo puse el fundamento, o sea, Cristo. Yo llevo a Cristo compartiendo de otros. Claro, acerca de Dios, acerca de Jesús. Lo llevo del fundamento que es Él. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero nuevamente, vamos a ver qué nos habla acerca de el sobre edificar, el edificar sobre ese fundamento. Versículo 12. Y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca. Dice así. Y continúa. Bueno, la obra de cada uno será manifiesta. Eso es lo que va a entender. Se hará manifiesta. Bueno, si sobre este fundamento algún edificare. Tengo que tener en cuenta muy bien, claro, qué edifico. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo sobre edifico? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pasemos al versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo, dice Pablo. Si alguno de vosotros se cree sabio, en este siglo, hagas ignorante para que llegue a ser sabio. Este es de aquellos versículos que seguramente muchos obvian, porque ¿cómo así? Entonces, Pablo aquí, y Dios, por ende, nos está invitando a que seamos ignorantes. Entonces, los cristianos somos un grupo de ignorantes, de manera alguna. Porque mire lo que aquí me dice este contexto. No olvidemos que el único fundamento es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Nadie se engaña a sí mismo. El fundamento no es usted. El fundamento no es otra persona. No, el fundamento de su vida es Cristo. Y en eso, ¿qué es lo que me dice Pablo? No se crea sabio. No, es que yo estoy averiguando, yo estoy estudiando el fundamento de las cosas. Claro, el fundamento tiene que ver con la base de todas las cosas, el origen de todas las cosas. No, el fundamento es Cristo. Y si alguno se cree sabio en este siglo, hagas ignorante. ¿Qué quiere decir hagas ignorante en este contexto que queda clarísimo? Dice, ¿para qué llegas a ser sabio? Hagas ignorante, ¿qué sentido? Caramba, pues entienda de entrada que el fundamento es Cristo. O sea, ignore cualquier otra cosa. Ignore cualquier otro fundamento. Porque si usted se cree sabio y usted va a tratar de investigar, de averiguar, va a tratar entonces de profundizar, a ver en cuanto a quién es el fundamento, quién es el origen de todas las cosas, pues profesando ser sabio voy a quedar como un necio. Entonces, de entrada, ignoro todo ello. Porque así voy a ser sabio. ¿Quién es sabio? Aquel que tiene a Cristo como su único fundamento y lo reconoce. Claro. Ahora, hágas ignorante. En lo que he de pedir sabiduría, claro, en lo que he de ser sabio, es en el cómo edifico sobre ese único fundamento. Miren que para eso yo necesito sabiduría. No para averiguar acerca del fundamento. No, porque ese fundamento y el único es Cristo. Necesito sabiduría de Dios para saber cómo sobre edifico. Ahora, ya entendemos más claramente aquí los primeros versículos. Porque seguramente todavía tenemos algunas lagunas, algunos vacíos aquí. Volvamos a los primeros versículos de este mismo capítulo que nos comparte Pablo. Para contextualizar todo. Y lo estamos viendo un poco a la inversa y a veces ese ejercicio es necesario. También ese es un ejercicio que es muy útil. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os voy a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, o sea, sois inmaduros. O sea, ustedes no han crecido. Muchos se quedan entonces, muchos cristianos, como con aquel complejo que se llama el complejo de Peter Pan, que son niños para siempre, que no quieren crecer y que no lo hacen desde el punto de vista espiritual. No maduran. Entonces, hay que manejarlos con delicadeza, con cuidado. Ay, no, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Ay, no monta el nido en la bicicleta, pues resulta que se cae. Ay, cargo de aquí para... Entonces, de ahí no salen, de ahí no salen. Tantos años y todavía siguen ahí como quien dice, como aquel niño, entonces ya cuando va creciendo y creciendo y sigue durmiendo, pues, en una cuna. ¿No les parece que eso se ve como extraño? De 10 años o de 20 años y todavía sigue durmiendo allí. Pues, por ridículo que parezca, esa es la vida de muchos hijos de Dios. Porque, miren lo que aquí me dice, el cómo sobreedifico. Es Cristo el fundamento, pero muchos se quedan con Cristo como fundamento y nada sobreedifican en su vida, nada. Y nada, entonces se quedan allí, en la cuna. Personas de 30 años, con el biberón, claro. Os voy a ver leche y no vianda, porque aún iréis capaces y no sois capaces todavía, pues aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué? Diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, miren lo que aquí me dice. Pablo está hablando aquí muy, muy claramente. Ahora sí, vemos en el cómo sobreedifica, dice Pablo. Recordemos el versículo 10, que fue el primero que leímos en este momento, en esta mañana, que aún mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento, pero ¿por qué eso lo decía? Porque es que los corintios se las daban de muy sabios, por cierto. Eran sumamente sabios, entre comillas. Así se lo creían. Y Pablo les dice, no, señores. El fundamento no soy yo, el fundamento no es Apolos, el fundamento, el único es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y cuando yo no tengo claro que mi fundamento es Cristo, entonces, vean lo que ocurre. Celos, contiendas, disensiones. Ellos que están edificando sobre ese fundamento, celos, contiendas, disensiones, señalamientos, todo eso. Y aquí hay algo claro sobre el fundamento que es Cristo. Yo no puedo edificar esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando eso es evidente en mi vida, los celos, contiendas, disensiones, pleitos, señalamientos, aquí y allá, ¿qué quiere decir? Que yo me la estoy dando de sabio. Pero que el fundamento de mi vida no es Cristo. Cuidado, como estoy yo sobre edificando. Mi fundamento no puede ser otro que Cristo. Mi manera de vivir, mi obra, será probada y será revelada por el fuego. Dice el versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día de la declarará. Pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vean lo que aquí me dice. Lo que yo edifico, o sobre edifico, o sea, la obra de cada uno, va a ser manifiesta. ¿Por medio de qué? Del fuego. El día de la declarará, pues, por el fuego será revelada. Será revelada por el fuego. Y será probada también por el fuego. Estoy, entonces, sobre edificando sobre ese fundamento que es Cristo. Sobre edificando con madera en hojarasca o con oro, plata y piedras preciosas. Y lo uno se chamusca, se quema. Es totalmente destruido. O sea, de nada sirve. Todo eso fue en vano. ¿Cómo he de vivir? Sobre edificando, claro. En el cómo sobre edificar. Y esa es mi oración a Dios. Señor, ¿cómo he de sobre edificar sobre ese fundamento que eres tú? Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, mi fundamento eres tú, Jesús. Y en eso, Señor, yo me hago ignorante. Ignoro cualquier otro fundamento. Lo ignoro, Señor. Porque mi fundamento únicamente eres tú. Y cuando tengo claro que mi fundamento eres tú, eso me hace sabio Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor de tener otro fundamento. Como aquellos corintios que se creían sabios. Pero, ¿qué es esa sabiduría? Que lo único que engendra celos, contiendas, disensiones, pleitos entre ellos, competencia entre ellos. Mirándose los unos por encima de los otros. No, Dios. Tú eres mi fundamento. Y sobre ese fundamento precioso, edificar con madera, no, con heno, no, con hojarasca tampoco. Sino con oro, plata y piedras preciosas. Señor, mi obra, lo que sobre edifico, será revelado y será aprobado por el fuego. Será aprobado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, Dios, gracias, gracias, fundamento mío. Y ahora que el fundamento de su vida, que es Cristo, lo bendiga. Lo bendiga usted como su siervo en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias nuevamente a todos aquellos medios que nuevamente en este año 2023 siguen transmitiendo este programa para que se vulgue mucho más. A Corundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Goyequil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, el puerto más bello del Perú. Al norte de Colombia, en la Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corremete el Jardín, Bajo Cauca Colombiano, Platino Estéreo. Por favor, quiero pedirles, como siempre, que nos regalen ahí un me gusta ahí en su dispositivo, el dedito para arriba. Por supuesto, si este programa ha sido bendición para usted. Mañana nos encontramos nuevamente, 5 de la mañana, hora, Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.